Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de daules Bueno, es mía, me voy a atracón de grabar vídeos Este es el tercero que grabo, pero de seguido, ¿sabéis? Es una auténtica locura Y en este vídeo, ¿qué vamos a hacer? Porque ya hemos visto cómo son las exóticas Ya hemos visto cómo conseguirlas y cómo desbloquear la armadura de los vídeos anteriores ¿Qué es lo que nos queda entonces por ver por esta nueva actualización? Bueno, pues nos queda por desbloquear una única cosa La nueva isla que nos metieron Os explico, para aquellos que no lo recordéis Bueno, tenemos la falla de la paradoja Que es donde vamos a ir por el cronoboro Y donde tenemos una auténtica isla Donde vamos a encontrar siempre a Begemuth Tantos primigenios como de los nuevos, ¿no? Del futuro De los nuevos, recién usados Para estrenar, vamos Bueno, pues nos dijeron que nos iban a meter una isla más Una isla de nivel 10, algo más Pero no la vemos por aquí ¿Qué ocurre? ¿Dónde está? Bueno, pues os vamos a enseñar cómo vamos a desbloquearla El caso es que tenemos que ir a la senda del Slayer Esta famosa senda del Slayer que tenemos aquí todos Y tenéis que llegar hasta el nivel 7, ¿era? Sí, hasta el nivel 7 Desbloquear el icono, ¿no? De la célula, o sea, del nodo del nivel 7 Después deberéis desbloquear el bosque brillante Y a su vez os permitirá llegar a esta nueva isla Que es la Roca del Acertijo Donde vemos que predomina el Valomir Tenemos dos Vegemunt de Fuego El Naxer Flemigero Y luego tenemos el Charro Ardiente A su vez, pues tenemos un par de naturales Que es el Array Segador Lunar Y el Láser Brutal Necesitaréis 760 de oros Y desbloqueamos Ahí está Pues una vez que hemos desbloqueado Solo nos queda una cosa Ir a ver esta nueva isla Así que campos de batalla Y buscamos, buscamos, buscamos Nivel 10-13 Bosque brillante Y rocas del acertijo Y como veis Aquí tenemos a todos los Vegemunt Que hemos visto hace un momento Aquí vemos los eventos que tiene en esta misión Y bueno, pues Vamos a ver que nos encontramos, ¿no? Bueno, pues ya nos encontramos en esta nueva isla Como veis tiene un toque radiante Como la del Cronobore Pero es ligeramente distinta Así que bueno Yo creo que un paseo por la isla No nos vendrá mal para verla Yo es la primera vez que la veo Así que vamos a explorarla juntos Veo que tiene islas arriba Siempre me mola ver Un buen... ¿La he liado? La he liado, ¿no? Sí, espera Que volvemos para atrás Vamos a ver si de un salto nos llega Vale, igual Tiene ahí charquitos de agua Vamos a ver para arriba Ahora sí, gracias Uno un poquito más Perfecto Vale, vamos a coger esto de aquí Ahí la tenemos Bueno, isla de acertijos Que se llama Vamos a quitar todo esto de aquí Para que no nos moleste Un poquito de luteo ¿Quién te dice que no? Bueno Esperad Perdonad Vamos a limpiar esto Para que no nos molesten Hoy va Muy rico Por cierto, hijo Voy con... Con el arma de... De recluta, ¿eh? Poco se habla de eso Bueno, el caso es Vamos a ver por aquí Es verdad El arma de recluta A ver Yo no la he utilizado Desde que empecé a jugar a daules Cuando se creó el juego, ¿vale? Así que... Te da escudo Por lo que veo, ¿no? Y esto que era la linterna Que te decía Donde estaban los vegemots Vale, vale, vale Curioso Me hacía mucho no utilizado Me ha hecho hasta ilusión y todo Bueno, pues desde aquí arriba Tenemos una buena panorámica Que es lo que yo realmente buscaba Y como veis Bueno, pues ahí tenemos A uno de los vegemots Esperándonos tranquilamente Se supone que estos son vegemots Tanto ancianos, aprimigenios Como del futuro, ¿vale? Vamos a bajar abajo Para echar un vistazo Pero bueno Creo que la perspectiva Desde aquí arriba Merecía la pena Cae... Ah, mira, caen Cascadas de tierra Qué bonito Vale, allí veo un agujero Un cuadrado Vemos aquí al vegemot Que seguramente tenga Un pilón escondido Vemos que por el fondo Hay más cosillas Ok Vale, vamos a bajar Tranquilamente Vamos a sobrevolarlos Y ahora comprobamos Si realmente son Del futuro Y primigenios Pero se supone que sí, ¿no? Por el tipo de isla Veis que tienen... Sí, sí Además es que es Es muy parecida A la otra Solo que no tiene El templo Sin más ¿Veis? Que los colores Y demás Todo es lo mismo Con esos retocados De color Con cofre ¿Cuánto hay aquí en cofre? Vale Eh... Cinco Bueno, bien Pero normal Vale, un par de plazas No saque las armas Tranquilo Que estás con... Eh Que estás con un... Y nos lo cargamos A uno con lo de recluta Por los loles Luego lo intentamos Con el láser Y... Bueno, por cierto El ala delta este Es el que están dando En la tienda Gratuito Ya lo sabéis Simplemente intercambiándolo Por las monedas Que se consiguen gratuitas ¿Vale? De los pases y demás Bueno, pues Tiene un toque como El del cronoboro ¿Vale? No hay que decir mucho más Vamos a ir al... Al totem de allí arriba Si no me caigo en el hueco Vale, está bien Está bien Vamos a verlo desde allí Un vistazo hacia atrás De la isla Pero ya veis que el decorado Y demás Es prácticamente igual Y yo creo que ahora Por los loles Merece la pena Que con las hojas encadenadas La nueva armadura Sin células Repito Sin células Porque es que no tengo Ni una célula puesta ¿Sabes? Hay por los loles ¿Vale? Ok O bueno, voy a hacer una cosa Mira, para que sea un poquito Mira, ya hemos llegado aquí Al pilón Vamos a hacer una cosa Me voy a tirar una caja Voy a ver Qué tipo de conjunto De armadura Me puedo hacer Con esta armadura ¿No? Y así por lo menos Vemos una build diferente A ver qué se me ocurre Darme un momento Bueno, básicamente Lo dejamos así ¿Vale? Para que lo veáis El arma de rango Menos uno Te debo la vida Y esas cosas Que viene a ser La de entrenamiento Tenemos Que le he puesto Al casco astuta A la pechera Le he puesto Ira del cazador Y es que la armadura Esta está sin mejorar Dominación Que nos viene Con célula de depredador Y a los pies Le he metido Ira del cazador Y la lámpara Nos vamos a dejar La misma ¿Vale? Con lo cual Se nos queda así Ira del cazador Más 6 Depredador Más 5 Dominación Más 4 Astucia Más 3 Y catalizador Más 2 Esto de por si No sería Una mala combinación No le he querido Meter disciplina Nada de eso Porque como Nos la van a quitar Y va a ser Como una opción Más que vamos a tener Ya sabéis como va El rollo de la sol y cel Que ya lo hemos visto En el canal Pues he dicho No la pongo Nos la jugamos Ahí un poco A tope Así que Ah ¿Dónde estaba el náser? Allá abajo Por los loles Voy a pillar Sí Pero por los loles Le damos A ver es un nivel 10 12 Concretamente Vaya Vaya Venga Ojo Cascada Mía, mía Vale, vale, vale Cascada Cascada Nos va a dar La vidilla Porque como salga El orbe de fuego Vale, vale Bueno, pues no le hacemos Mal daño Para Escúchame La La lámpara La lámpara Para que me diga Dónde estás A ver Pilla esto Pilla esto también Ojo Ahí casi me despisto Y me la como A ver ¿Vas a saltar? No Vale Vamos a calcular Un poquito Bueno, no me quita mucho Está bien Vamos a darle Una toña De nivel 8 Buenísima Un poquito de escudo Que nos ponemos Que tocará Oye, pues Escucha Ni tan mal, eh Solo con esto Y llevamos El arma de los reclitas Nivel 1, eh No está nada mal, eh Es una cosa espectacular esto Ahí me emociona Con el combo Ahí sí Ahí sí A ver ¿Qué nos queda por aquí Roperde? Purísima Mira Estuneamos Y todo, eh Bueno, 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 bueno De lujo, eh La stamina es lo que falla Pero bueno Eso Calma, calma Vamos a ver Este ahora me gusta Y ya estaría Bueno Más sencillito De lo que yo esperaba Oye, pues no está nada mal, eh Para llevar lo que llevamos Que es con un arma de nivel 10 Hombre, el Vegemonte es de nivel 12 Pero Teniendo en cuenta que la armadura También es toda de nivel 2 La armadura otra es de nivel 2 Con lo cual, oye Ni está tan mal Al ser radiante Evidentemente Tiene a lo mejor un poquito más de armadura Pero bueno Oye Por los loles Así que Yo creo que ya estaría Yo Ya esto es forzarlo más Así que no quiero Y mira Con esta imagen tan bonita De los triangulitos estos y demás Pues Lo dejamos aquí De las pirámides Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao